Olas de virus, está haciendo calorcito, pero esto va a cambiar, ahí le estábamos contando lo que va a pasar ya esta misma semana, ¿no? ¿Qué tal, doctor Robert Muñoz? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Acá con efecto de sonido y todos estamos recientemente. Ah, sí. Los dos estamos con un cuadro respiratorio. Sí, señor. Y bueno, y esto me agarró, a mí por lo menos cuando hizo esa olita de frío. Sí. Pero ahí está, pues, una de las preguntas que hacen muchos padres, porque el doctor es pediatra, y estamos hablando de los chicos, salir desabrigado, ¿te puede ocasionar un resfrío, una gripe o tiene que ser un contagio? No, realmente el hecho del contacto con el frío o el mojarse los pies, mojarse los cabellos, no hace que tenga gripe. La gripe se da por el contagio del virus. Es un virus. O sea, nosotros no secamos bien. Lo que hace con el frío mojarse o exponerse es que baja la defensa, baja la temperatura del que la célula tiene que trabajar normalmente para mantener bien la defensa. Entonces, por eso el buen abrigo es importante para que las defensas del cuerpo actúen. Sabemos que los virus solamente son combatidos por las defensas que tiene el cuerpo, ¿verdad? No hay un tratamiento específico, así como hay antibiótico para las bacterias. El virus en realidad o la defensa del cuerpo y aumentado con la vacunación también, que es muy importante a la hora de defenderlo. ¿Cuáles son los virus que están circulando? Y según los últimos datos, el que puntea es la influenza, ¿verdad? Seguido, muy cerca del rinovirus. Está ahora el virus sincicial respiratorio. Dicho sea de paso ahora, me comunicaron, conseguimos un lugar en terapia para un niñito de meses con el virus sincicial respiratorio que causa una bronquiolitis. Tenemos, aparte del adenovirus, el paramixovirus, el COVID también que se vio en muchas entidades. O sea, hay muchos virus que pueden causar los cuadros respiratorios. Doctora, hablaste de las defensas bajas, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacer para poder mantenerse, evitar, verdad, enfermarse y también después de tener un cuadro respiratorio muy fuerte? Y te consulto eso porque en mi caso, por ejemplo, que tuve COVID hace un mes, ahora hizo un mes que tuve COVID y siento como que no me logro de recuperar. Incluso esta tos que estoy teniendo ahora, que me decae, decaeo mucho, estoy bien, vuelve otra vez, no logro recuperar. Eso suelen ser los efectos residuales del COVID porque nosotros vimos, ¿verdad? Que aparentemente este sublinaje del COVID, ¿verdad? Volvió a atacar con mucha fuerza. Y realmente yo creo que actuaron bien las defensas que tenés, más la vacuna que probablemente te ha hecho para que se defienda tu cuerpo. Pero esto que está pasando ya son los efectos así de la convalescencia prácticamente. El famoso post-COVID. Post-COVID realmente. Y nosotros también tenemos que saber que hoy, por ejemplo, estamos con un cuadro respiratorio, nos curamos un poquito y después volvemos a repetir. Probablemente sea otro virus también ya. Esa posibilidad también hay muchos virus. Tu cuerpo forma ya esa defensa contra un virus, pero puede actuar con otro virus. Ahora, doctor, hablo de varios virus acá, ¿no? Sí. Y está la campaña de vacunación. Me imagino que la gente se va a vacunar. Yo, por ejemplo, me vacuné contra la influenza. Pero, ¿no te protege de otros virus o cómo es el virus? No. Realmente es específico para las cuatro cepas. Para las cuatro cepas, ¿no? Pero hay una coincidencia entre muchas personas, entre muchos colegas, de que si tenés esa vacuna, de alguna manera hay un efecto de mayor defensa para que no te tomen las formas graves de las enfermedades gripales. O sea, te evitan más complicaciones, te evitan las internaciones. Entonces, nosotros le llamamos internaciones desde el momento que te quedas en observación. Y ahí tenemos que comentar que la semana pasada salió un reporte de la cantidad de chicos internados. O sea, de personas internadas casi el 50% son chicos. Doctor, ¿y cuál es el criterio para la internación? ¿En qué condiciones generalmente están? Generalmente los criterios de internación son cuando hay, de alguna manera, una alteración metabólica en el sentido del metabolismo en sí, ¿verdad? Porque generalmente es una dificultad respiratoria. Cuando ese chico tiene falta de aire, probablemente eso necesita un toquecito, ponerle un oxígeno. Cuando ese chico no puede alimentarse, hay que ponerle un suero. Pues la hidratación es fundamental. Si hay vómitos en más de tres a cinco ocasiones en el día, tiene que llamar la atención, probablemente haya que internarse. Si es que tiene sobreagregada una infección como una neumonía, eso se evalúa, se oculta y se ve en una placa. Y si hay ya una suerte de compromiso para este chico, en los hábitos normales se interna. O sea, que hoy tuve que ir a hacer un trámite en mi seguro y ahí vos entraste, exige tapabocas y tiene todavía el lavatorio, yo me lavo la mano siempre. Sí. Pero esa práctica que fue muy buena y evitó por ahí muchas enfermedades. Es una lástima que se haya desarticulado apenas se terminó la pandemia. Claro. Nosotros tenemos inclusive el día mundial del lavado de manos. Bueno, una de las cosas que más evita infecciones es el lavado de manos, ¿verdad? Entonces hemos perdido eso. Lo que pasa es que era obligatorio y había temor en su momento contra el COVID. Ahora como que la gente olvidó de esas medidas. El uso de tapabocas también es demasiado importante a la hora de evitar enfermedades. Inclusive la limpieza de superficie, ¿por qué no en la escuela antes de empezar la clase? Un pasaje con agua de jabón o una lavandina, así que evitemos todo. O sea, se había instalado incluso todo un protocolo para eso, incluso los lugares de trabajo, todos los micrófonos en nuestro caso. Sí, pero se olvidó totalmente. Y mira que estamos acá en un ambiente así fácilmente de ese virus. La influenza es demasiado contagiosa, súper contagiosa. Y es la que estaba dando más fuerte. Por suerte tenemos las vacunas, pero no todos somos iguales. Algunos igual con la vacuna nos echan. Pero estamos hablando acá que de 10 niños por lo menos o personas que están internados por lo menos mínimamente la mitad no se ha hecho la vacuna. O sea, 50 a 60 por ciento no se hizo la vacuna. Quiere decir que es un factor interesante la vacunación. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos dar, doctor, en una comunidad, digamos, en donde esté algún niño o niña con el virus? En la escuela veo que están faltando mucho también, porque están con ese cuadro respiratorio y la recomendación es que no vayan, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo hacer para manejar esa situación, digamos? Realmente pasa a veces que tienen que ir a rendir. No sabemos cómo está ese chico. Yo creo que se impone el uso de tapabocas en forma obligatoria, por lo menos permitirle que, no sé, use tapabocas, lavado de manos y después le permitan salir enseguida si es tan estricto. Pero yo creo que una medida interesante sería dar la oportunidad de rendir en otra oportunidad, ¿verdad? Y si está enfermo y no hay ninguna urgencia en ir a la escuela, dejarla en la casa, ¿verdad? Hacer el reposo respetivo. El reposo es fundamental. El reposo es fundamental. El reposo es fundamental. Yo no sé de repente si vos reposaste lo necesario también. Eso te iba a decir, doctor. Ahora, por lo menos, el protocolo, según entiendo, es un reposo de cinco días, ¿verdad? Ya no es como antes que eran más días. Yo a los cinco días todavía no me sentía recuperada, ¿verdad? Y para eso depende la evaluación médica que te pueda alargar el reposo, porque realmente, probablemente, eso pasó. El reposo es fundamental. Mira que entramos en una guerra ahí con los virus, tu cuerpo se desgasta, las células necesitan reponerse y el reposo, el sueño son fundamentales. Más la alimentación, ¿verdad? Una buena nutrición a la hora de recuperar ese cuerpo. Amigos, 099473313. A ver, manden sus consultas, el doctor ahí le va a contestar. Qué interesante lo que pregunta ahí sobre la neumonía atípica. Buenas tardes, me diagnosticaron neumonía atípica. No entiendo cómo, bueno, cómo adquirió. Aparte, no tiene síntomas, solo tuve dolor de cabeza y falta de energía. Justamente, el año pasado salió en China un contagio masivo por una neumonía atípica. Sí, sí, sí. La neumonía atípica estaba dada por micoplasma neumonía. Es una bacteria un poco más rara de las que producen neumonía, no son generalmente las que más producen. No hay una vacuna contra esta, pero se vio más casos porque, como los otros tenían vacunas para luchar, la neumonía atípica daba cuadros no característicos. Una neumonía, entonces, se complicaba mucho. La ventaja es que tenemos diagnóstico que se pueden hacer y un tratamiento antibiótico que se puede hacer. De hecho, yo ya tuve pacientes con neumonía atípica. Algunos, mientras más especulan con la consulta y el tratamiento, peor les da, ¿verdad? Entonces, es una realidad también lo de la neumonía atípica. La OMS le acusó una alerta hacia China en aquella oportunidad. ¿Y qué tan grave puede ser? Puede ser grave de acuerdo a la premura o no que uno consulte e inicie el tratamiento. Pero ella decía que no tenía síntomas. Sí, síntomas generalmente le hablamos, muchas veces no da fiebre y da alguna tos así sin ser demasiado llamativo, como una neumonía que te da inclusive dificultad respiratoria. Nosotros podemos pasar con una neumonía atípica de tener cierto cansancio, alguna tosecita con gestión anzal y ¡paz! Rápidamente da dificultad respiratoria. Esa es una neumonía atípica llamada así porque no te da ni fiebre, no tiene esos procesos. Entonces, igual por eso la consulta es demasiado importante. Claro que sí. Bueno, ahora se vienen las vacaciones y justo estábamos viendo en metrología que a partir de mañana a la noche cambia el tiempo, va a ser frío. ¿Qué se puede hacer en esta época entonces? Es importante que los chicos, por suerte, no van a estar todos juntos en las escuelas, ¿verdad? Bueno, tratar de no, si hay síntomas, no compartir tanto en lugares cerrados. Yo creo que ahí se impone cuando la temperatura levanta en el día, hacer alguna actividad al aire libre, una buena alimentación, un buen descanso, hacer las tareas si así lo fuera necesario. Y tratar de evitar, si es que estamos con cuadros respiratorios, tratar de evitar salir, ¿verdad? Y si hay una persona que está en un grupo que está con cuadros respiratorios, tratar de decirle a esa persona que no esté en el lugar, ¿verdad? Porque es muy contagiosa la influencia. Bueno, ahí la gente cree que está... Está escribiendo todavía la gente también haciendo sus consultas. Vamos a estar leyendo estos mensajes. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Las vitaminas C son para prevenir el resfriado? Ese es un tema también que la gente tiene que sacarse la cabeza en el sentido de que la gente se enferma y toma vitamina C. No, la vitamina C ya tiene que haberlo tomado. Tiene que ser un hábito, doctor. Tiene que ser un hábito y mejor. La vitamina C tenemos frutas y verduras, ¿verdad? O sea, de hecho, es mucho más rico tomar una naranja, una mandarina, pomelo y demás antes de estar tomando vitamina C. Pero como una medida para ayudarle al cuerpo es interesante. Pero no en el momento tomamos vitamina C pensamos que vamos a curar con eso un paro de gripe. ¿Es preventivo eso? Más para ayudarle... Preventivo sería más la vacuna, ¿verdad? La vitamina C sería más para ayudarle al cuerpo a formar las defensas, ¿sí? Igual te va a dar el resfrío, pero de repente tu cuerpo va a defenderse mejor. Bueno, está bien. Doctor, si de por ahí tenemos un contacto con una persona que tiene influenza y después, bueno, muy responsablemente al momento de su diagnóstico nos avisa, ¿verdad? Sí. ¿Qué tengo que considerar yo para que me dé una alerta también de que pude haberme contagiado? No, 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 de repente si te hace un hisopado no vas a tener todavía en sí la enfermedad. ¿A los cuantos días se puede hacer el hisopado? Y yo creo que el hisopado a partir del segundo o tercer día reciente va a dar un resultado positivo. Entonces, tratar de, bueno, mantener el cuerpo preparado para una eventual gripe realmente. ¿Por qué? Porque es muy contagioso. Mira que acá estamos en un aire cerrado y ustedes estamos... Y nosotros te estamos tosiendo la cara. Yo voy a tener inmunidad. Yo tengo una inmunidad. Inmunidad absoluta, ¿verdad? Sí. ¿Vos sabes qué? Me llama también la atención, doctor, que hay personas que no se enferman. ¿Viste que está el famoso que te dice, si se enferma lo de todo de balde, cada rato se enferma? Pero hay gente que no, ¿verdad? Pero que ahora con estos nuevos, no sé, digo, ¿verdad? Nuevos virus, porque en realidad siempre estuvieron, pero como vos decías, está dando muy fuerte incluso a estas personas que generalmente... Sí. También, o sea, incluso gente que hace deporte, tiene buena nutrición, o sea, depende mucho ya del organismo. O sea, que el estrés también ayuda a que bajen las defensas. Entonces, todo eso es importante de repente a la hora de contagiarse. ¿Cuáles son los lugares donde más uno se puede contagiar? Yo sé, por ejemplo, los gimnasios. Sí, también puede ser. Porque tocas... Sí, tocas y el ambiente cerrado, sí. Y por otro lado, tener las escuelas, colegios, guarderías, oficinas, ¿verdad? Estudios cerrados. ¿Hazca una orquesta? No, 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 yo estoy diciendo, no. Pero realmente, lo más, estaba hablando en uno de estos días también con una de las productoras y me dijo que cayeron casi toditos, ¿verdad? Generalmente acá, cuando nos enfermamos, todito de seguido, ¿verdad? Es que es muy fácil. Vos podés lavarte bien las manos, la superficie, el tapabocas, pero igual es muy contagioso. A ver, una consulta que le hace la gente. Hola, doctor, ¿cómo se cura o se alivia la amigdalitis de un niño de un año y ocho meses? Bueno, yo le recomendaría consultar, ¿verdad? Porque justamente cuando la gente habla de amigdalitis, muchas veces ya piensa enseguida en la mucicilina y ese es un error muchas veces. Entonces, la consulta sería interesante porque podría ser a lo que requiera un antibiótico o simplemente un cuadro viral que va a pasar. Yo recomiendo siempre bajar la fiebre y consultar. Claro. Ok, a ver, hay otro mensaje. Buenas tardes. ¿Por qué, doctor, cuando me despierto de mañana amanezco constipada y luego se me pasa? Ese es otro tema, también los cuadros alérgicos, que cada vez hay gente también que tiene más alergia, que también hay que diferenciar muchas veces los cuadros respiratorios infecciosos, ¿verdad? O sea, generalmente los cuadros alérgicos pasan con el transcurrir de los días. No se agravan como los cuadros respiratorios. En el caso de esta persona puede ser alergia. Probablemente alergia, que tenemos una gran cantidad también ahora. Buenas tardes. Una consulta para el doctor. A mi hijo de cinco años le diagnosticaron neumonía, pero ya está mejorando. ¿Le puedo dar vitaminas para, bueno, subir las defensas o mejorar las defensas? Yo le recomendaría que espere para tomar, pero en vez de darle vitamina así, una buena variabilidad de verduras y frutas. La nutrición. Y carne, la nutrición. Eso más que nada. Es rico, no le va a sacar el sabor, no le va a sacar el buen sabor de las papilas gustativas. ¿Y cómo introducir otra vez esos alimentos, doctor, a un niño, ¿verdad? Que estaba convaleciente todavía recuperándose porque pierden el apetito, no quieren comer, comieron los olivianitos y comieron. Eso es lo mágico que tienen los niños. Ellos ni bien se ponen bien, ya quieren comer. Esa es la primera cuestión. Y se ríen, juegan. Un niño enfermo, lo primero que te hace es se decae y pierde el apetito. Está irritable, no quiere comer. Sí, irritable también, sí. Bueno, así que darle a comer. Dice, buenas tardes. Solo porque estoy preocupada, ¿cómo estás, doctor? Mi caso no es respiratorio, pero mi hijo de siete meses no se está yendo de cuerpo hace tres días. No quiero llevar al hospital justamente por todo lo del virus que hay. ¿Me pueden ayudar, por favor? Tiene 10 kilos su hijo, dice Antonia. Mi hijo de siete meses. Bueno, eso puede ser eventualmente, yo le digo a Antonia, que esté muy distendido y que no esté metabolizando correctamente. Seguramente que sabe los mecanismos de estímulo. O si no, puede ser que se esté retrasando nomás irse de cuerpo. O sea, realmente... ¿Qué? Tres días, dice. Tres días a veces puede durar más o menos. O sea, no es para todavía alarmarse. Ahora, si empieza a llorar y está distendido, como le dicen, aventado, y eso le causa mucho llanto, yo creo que es importante la consulta, sí. Ok. Claro. Bueno, ¿hay una última consulta de la gente? Bueno, entonces la recomendación final, doctor, es tratar de recuperar esas costumbres que tuvimos del lado de mano, distanciamiento. Sí. ¿No? Realmente, y nosotros tenemos que considerar cuando hace frío, ver la posibilidad de muchas veces tratar, es cierto que hay la vía social y todo eso, pero cuando estamos arriesgando un probable contagio, entonces es más bueno quedarse en un círculo cerrado como lo hacíamos antes, ¿verdad? De familiares para tratar de evitar los contagios, la vacunación es fundamental, tratar de alimentarse bien, tratar de hidratarse bien siempre, el lavado de manos de forma frecuente y constante, y en el caso, por ejemplo, de ustedes, pero vos que tuviste COVID, es importante tratar todavía de hacer un reposo más, un poquito más prolongado cuando tengas ese tiempo, porque todavía vos estás post-COVID. Te digo, me caigo, me levanto, me caigo, así estoy, todo el tiempo. Realmente así. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias.